Sons, cuidado ahí, por favor. ¡Pollo! Ahí va de regreso, ya le pido un deseo, ahí va de regreso. No se le olvide pedir su deseo. Todavía hay globos para quienes quieran elevar su globo. Bueno, bueno, nos vamos a quedar sin música. Todavía nosotros seguimos con más. Todavía hay globos y está en oferta, dólar. Como he hecho la oferta, ya ves su globo a dólar. Saludos a todos los que elevaron su globo, pidieron su deseo. Han compartido con la familia, con los amigos. Qué bonito, Eduardo, cómo se ha unido Santa Ana, cómo se unió El Porvenir, El Congo, San Sebastián y El Trío. En este festival turqueso, qué bonito, Eduardo. Qué bonito, cada una, cada familia, cada grupo de amigos, cada grupo de chéreos, de compañeros, pidiendo ese deseo. Qué bonito, qué especial. Es el Festival Turquesa, El Paso del Torgos, el Circuito de 2016. Qué lindo y qué especial esa noche. Eduardo Peñate ha pidido su deseo, lo pide en estos momentos con esa fotografía. Y qué lindo, qué especial. Bueno. Está ya en la hoja, bebé, hola. Viene el show de luces. Show de fuego. Bueno, vea el show de fuego, entonces, en unos minutos. Nos preparamos, por favor, aprobale, ya que siga, dólar, los globos. Show de luces, el sol. Eso en unos instantes, por favor. No se vayan, damas y caballeros, porque si ven el show de luces, el sol, eso será en unos minutos. Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos el show de luces y tenemos el show de fuego. Son dos eventos, son dos eventos. Es que es el detalle. Acá tenemos por ese lado el show de luces y acá tenemos el show de fuego. Muy bien, perfecto. Bueno, comiense, señores, porque ahora va a ir, entonces. Atención, por favor, estamos a un par de minutos de comiense el show de fuego. Eso era uno de instantes y se ve el show de luces y el sol luego. Y así cerramos el Festival Turquiza, el Paso del Torbos, Circuitour 2016. Y así cerramos el show de luces y el sol. ¿Don Elisandro nos ayuda? Claro que sí. Bueno, ahí está cada familia, cada grupo de amigos. Bueno, por cortesía de la unidad de turismo de la alcaldía municipal, en este momento vamos de Santa Ana. En este momento el equipo de Soda, de Radio Soda Stereo, va a elevar uno también. A ver con qué buenos deseos lo vamos a enviar. ¿Con qué deseos? Que nos aumenten el sueldo. Ok. Fuego. Alguien que nos ayude al equipo con fuego. Fuego. Aquí el equipo que colaboró con fuego. En este momento, aquí el equipo de Soda Stereo. Ahí hay todavía globos, todavía hay globos para lo que quieran. Todavía hay. Y ahorita el equipo de Radio Soda Stereo, con el equipo de comunicaciones de la alcaldía municipal de Santa Ana, van a elevar uno. También para participar en este evento. Ahí está. Y también un equipo del Ministerio de Turismo. En este momento vamos a ver si se eleva. Vamos a ver si se hace realidad el deseo del sueldo. Brian, Brian, por favor, Brian, del equipo de comunicaciones de la alcaldía, si puede venir por acá. Sí, hay otra quema de pólvora en unos minutos. Allá arriba, allá arriba la otra quema de pólvora. ¿Quieren que les tome foto? Hay un show de fuego, hay una orquesta en Latin Sound, y en una minita también habrá una quema de pólvora Max. Y el show de fuego, ¿dónde va a ser? Latin Cumbia, perdón. Y el show de fuego va a ser acá. Vamos a dejar espacio, me imagino que allá acerca del lago, ¿verdad? Solo, solo ustedes suétenlo, solo usted tenga los de los aros. Bueno, me comunican que el show de fuego va a ser acá, cerca de donde está el sonido. ¿Y cómo va el globo de radio de Soda Estéreo? ¿Cómo va, cómo va? ¿Cómo va? Solo uno que lo tenga, para que sienta la presión. Veamos aquí casi ya por elevando el... Gracias a la unidad de turismo de la alcaldía municipal de Santa Ana y el radio Soda Estéreo. ¿A quién no lo va a soltar, pues? Y el equipo de comunicaciones de la alcaldía municipal de Santa Ana también elevando un globo. Y en unos momentos, gracias a cortesía a Luzos Chinas del Trabón, vamos a tener otro quema de pólvora. Aquí el del... ya está encendido el globo que gentilmente ha otorgado la unidad de turismo de la alcaldía municipal de Santa Ana al equipo de radio Soda Estéreo. Así que ya estábamos viendo que ya casi se eleva. Todavía hay globo, pero lo que quieran todavía hay. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se quema! Todavía hay globos, para los que quieran todavía hay globos. Todavía hay globos. ¿Verdad? ¿Unidad turismo de la alcaldía? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se fue! ¡Un aplauso! ¡Se enloba a la de Radio Soda Estéreo!